Hola, un placer. Yo creo que es que hoy él, don Darío Hueta, que es un fenómeno, nos quiere mucho y viene a hacer un ratito aquí con nosotros, hoy creo que él no quiere estar por algo, que lo cuente. Como tiene odio, no. No, pero es odio, es odio. Es odio de aquí en Ambecha. Yo creo que para ti no te va a gustar mucho porque, en vez de hacer yo la magia, he traído a un campeón nacional de Portugal. Es magia de cerca. Restrénamelo por la cara. Un buen amigo. ¿Cómo se llama? Te voy a decir cómo se llama, es un amigo mío, me he aprovechado de él que pasaba por Valencia, digo, vente y muestra tu arte porque, oye, que un español de Huelva vaya a Portugal y le gane el premio en magia de cerca a todos, ¿está bien o no? Hombre, pues me parece fantástico. Pues yo voy a dejar, os voy a presentar a… ¿Te vas tú y viene él? Sí, me voy y viene él. ¿Qué cosas? No me entro de nada, dirijo yo esto, ¿sabes? Vicente Vázquez. ¡Que pase Vicente Vázquez! ¡Vicente! ¿Cómo estás? ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! Te presento a Eugenie. Mucho gusto, mucho gusto. Habemos dos personas, para que tú lo sepas, en Valencia, que somos lo más de lo más. Habemos del verbo a ver. Habemos del verbo a ver. Y no estar aquí. Y no estar aquí. Es Darío y él. O sea, yo no, por este orden. ¿Qué vas a hacer? ¡Eres campeón! Sí, bueno, premio nacional de cartomagia. Por lo tanto… ¿Qué es la cartomagia? La cartomagia, magia con cartas. Exactamente. Ponemos así un poquito más… Ahí, nos ponemos aquí. Ya nos manda y acaba de llegar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace un juego? Me gusta el rollo hipster que llevas de mago hipster. Me mola el rollo porque no es el mago de hipster. Mola, mola. No, no, es guay, es guay, es guay. Vamos a hacer un juego de magia con cartas, ¿vale? Muy cartomagia, claro. Pero en esta baraja yo llevo la conversación del WhatsApp de la chica con la que estoy ahora mismo filtrando. ¿Has pensado que era nuestra? Digo, entonces ya. Sí, sí. No es la vuestra, no es la vuestra. Aquí llevas una conversación de WhatsApp. Una conversación de WhatsApp. Vale. Y es que, mira, os voy a contar, porque a lo mejor no me estáis entendiendo, pero os voy a contar. Mira, ella todas las mañanas me dice buenos días, guapo. Esto está bien. O sea, me dice tengo ganas de verte. Bueno, en realidad esto se lo dije yo a ella. Podemos enseñarla ahí a cámara, ¿no? Sí, sí, se puede ver perfectamente. ¿Qué tal has dormido hoy? Muy bien. Buenas noches. Quiero dormir contigo, ¿no? Muy bien. Pero cuando más me emociona es cuando me manda una carita ahí de sonrisa que se está hartando de reír. O sea, esa es la que utilizamos tú mucho. Sí, sí, sí. Se está hartando de reír por algo que yo le he dicho. O, por ejemplo, me manda una carita de sorprendida. Digo, se ha sorprendido. Voy ganando puntos. Bueno, y lo que más me gusta en realidad es cuando ella me dice guapo y me manda esa cara de enamorada. Con los ojitos. Con los ojitos. Mucho lobo falleir. Sí, sí. ¿Cómo os hace sentir a vosotros esto cuando pasa? Cuando pasa. Hombre, yo lo amo porque el emoticono, oye, él es el protagonista de todo esto, el emoticono es mundial. Y a mí cuando me mandan corazones y cosas de esas, me alegro. Claro. Envías besitos, contestas con besitos. Pero tú sabes cómo me siento yo. ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento como un niño, como un auténtico niño. Porque es que eso es lo bonito del amor, ¿verdad? Claro. Pero os voy a explicar por qué los niños no sienten las emociones como las sentimos nosotros. Los niños las sienten de otra manera. Porque ellos no tienen interiorizadas esas emociones. Sí, no las tienen interiorizadas. Tienen una mente en blanco. O sea, tienen una mente totalmente en blanco. Ahí, sí. Pueden aplaudir si quieren, ¿eh? Regidor, que ya no venga más. Esto es lo que decía, que me da rabia los magos. Pero lo que lo está haciendo… Encima te lo hacen las narices. Y la carita. Sí, sí, encima la carita. Pero mire, vamos a hacer una cosa. Porque yo os voy a demostrar cómo funciona la mente de los niños. Con estas cartas blancas las vamos a dejar por aquí. Unas cartitas por aquí. Y os voy a demostrar. Os voy a explicar cómo sienten las emociones los niños. Fijaros. Porque un niño sabe que ríe, que sonríe. Pero si tú le preguntas al niño por qué sonríe o qué es lo que está haciendo, él no sabe explicarlo. ¿Sabes? No tiene interiorizado lo que… No tiene interiorizado lo que… De hecho… Sorprendido me hallo. De hecho, un nano, un chiquet, ¿no? Un chiquet puede sorprenderse en un momento dado, pero no sabe cómo exteriorizarlo porque tiene la mente en blanco. Jenny, en la cara nuestra. En estos ojitos, ¿eh? No, romángate, romángate, romángate. Romángate, romángate. Contra la pared. Contra la pared. De hecho, un chiquet tendrá que deshojar muchas margaritas para encontrar el amor. Y de hecho, ese amor todavía no habrá llegado porque su mente no la tiene. Mira que no lo pillo, ¿eh? Estoy ahí al lado y no… Y es que la diferencia entre sentir como un niño y sentir como un niño siendo un adulto es que una bonita sonrisa puede sorprenderte y que te sientas enamorado. Muy grande, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre completo, DNI, número de cuentos? Vicente Vázquez. Vicente Vázquez. Vicente Vázquez. Desde Huelva, Cartaya. El rompido. Ya quisiera Jesús. Jesús Vázquez, claro. Ya quisiera. Ya quisiera tú. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Además, me gusta mucho un truco de magia con los iconos, que es una cosa que ahora está muy chulo. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Oye, ¿y algo más? ¿Uno más puede ser? No me quedo con ganas, ¿eh? Hemos venido así, no traía nada más preparado. Nos ha cambiado de la oreja o alguna. Es brutal el trabajo de mano. Es flipante, es flipante. Bueno, te voy a agradecer que vengas. Gracias a Darío por presentarnos. Volveré algún día. Si estoy por Valencia de nuevo… Lástima que nosotros no queramos, pero muchísimas gracias. Nos ha encantado. Mira que yo soy… Eugenio, tú decías que a ti te da rabia. A mí me gusta mucho la magia también. A mí me gusta. Me gusta tanto que me da rabia que no saber hacer esto. Claro. Es rabia, envidia, envidia malísima. Voy a decir las cosas. Me cuesta mucho pillar, pero cuando llevamos tantos años en esto, pues algún mago te ha explicado, te ha dicho, no he pillado nada absolutamente y me quedo asombradísimo de lo que lo has hecho. Ni lo pillaré. Es mejor así. Un aplauso para el amigo. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Darío. Mucho gusto. Gracias. Vamos por allá, por favor. Vamos. Guau. Esta gente, eh.